Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía A veces me voy a un rincón y me quedo en un vacío Sufriendo con todo ya morío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando No hay ni calma, ni pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos Y así muy juntos volverás sentir Que se funda tu alma y la mía En una sola razón Un idilio de amor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio No hay niña Que se cumpla nuestro idilio Soñando contigo Si fuera tu alma y la mía Se cumpla nuestro idilio Pero no hay niña Que se cumpla nuestro idilio No hay niña No hay niña Gracias.